Para hacer este delicioso helado saludable vamos a necesitar una banana cortada y congelada, 70 gramos de frutos rojos, 15 gramos de espinaca baby o kale o cualquier tipo de hoja verde que tengáis por casa, media cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de semillas de lino molido, que yo lo que hago es comprarlo entero y lo muelo en casa porque así sale más barato, una cucharadita de semillas de chía y por último un poquito de leche vegetal, yo en mi caso utilizo leche de avena porque es la que tenía abierta en casa pero podéis utilizar la que tengáis. Bueno para hacer esto vais a necesitar una máquina que sea capaz de picar hielo, ya sea una termomix, una picadora, licuadora, lo que tengáis. Primero vamos a picar el plátano o banana junto con la espinaca y yo añado aquí un chorrito de leche para que se triture todo mejor. Y también voy bajando los bordes porque se queda todo arriba y yo lo que quiero es que se triture de manera homogénea. Una vez triturado añadimos el resto de ingredientes y picamos de nuevo hasta tener esta textura con la que puedas coger el helado con una cuchara, darle la vuelta y que no se caiga. Por último yo le añado estos toppings que son unos cereales del Mercadona, estos de aquí que estáis viendo que están buenísimos con este smoothie bowl de verdad, o sea es que combinarán perfecto. Luego añado un poquito de coco rallado y por último almendra tostada sin sal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo y que recreéis esta receta en vuestra casa. De verdad es que la tenéis que probar porque es un helado súper fresquito, nutritivo y saludable que yo sinceramente me lo he hecho ya como cinco veces para mi lentar. Y si la hacéis por favor pasadme un vídeo, una foto por Instagram que os lo dejo por aquí abajo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!